aquí tratando de arreglar una impresora no sé si la vamos a arreglar o la vamos a deshacer pero ya la tenemos ya casi desarmada un tornillo que nos está dando guerra ahí aquí tenemos todas las piezas que hemos quitado esta trae clic, no trae mucho tornillo esta es la otra acá hay otra hay tres más trae siete piezas de solo clic lo más que traen son dos tornillos cada pieza unos tornillos pequeños que los pueden encontrar en cualquier lado si se les pierde uno pero y a ver cómo seguimos aquí para volver a armarla ahí se la vamos a presentar si la armamos o no a ver qué tal cómo va todo y nos vemos en un rato bueno usted me dice bueno seguimos arreglando esto amigos miren que este es la única pieza mala de y ahorita llamé ahí al técnico y vale 70 y 70 me cuesta nueva no tengo ni puta idea de lo que hice pero qué siento más que más que perdí mi tiempo en esto voy a tirar esto a la basura porque no hay dios más de plato de comida técnico más de plato de comida técnico que más quieres más la visita cincuenta euros Bueno, esto es todo Y se lo voy a quitar Al amigo Que vimos el video De él, no tenemos ni puta idea De lo que hicimos Pero que estamos a hacer Chao, miren este video y denle like Y suscríbase Hasta la próxima, con otro próximo video La próxima venimos Con un CPU Venga, hasta luego Bueno, aquí está el final Del video Miren como quedó Armadita, ve No le crean a los videos de YouTube Que los manes no saben nada Bueno, no todos va, pero Solo nosotros Viendo videos De YouTube Hicimos esto Increíble Y así quedó Y pa' la basura Adiós Saludos a todos No le crean a los videos de YouTube No le crean a los videos de YouTube No le crean a los videos de YouTube No le crean a los videos de YouTube